¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo de Paper Mario Deligami King Casi como ahí está Estamos en Paper Mario Deligami King Y yo voy lento, no voy lento Te abandono, te abandono Y pues estamos aquí En el mismo sitio que lo dejamos Anteriormente En el otro capítulo Y es que ya he hecho como Tres vídeos de este cuarto Los dos de Minecraft El capítulo anterior Y este Y no quiero ser de origami pisada Ay la picha Es que encima es melocotón ¡Melocotón! Eres una melocotón Mabacotón No Quería bajar pero no me quería ¡Yo no quiero! ¡Oli! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es spoiler! ¡Tenga! ¡Toma! ¡Esto es spoiler! Bueno, ahora se va convertiendo en Oli Pero bueno Sin ir Sin ir Toda la batalla, creo ¡Pelea! 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 ¡No sé! ¡Hablar! ¡Dios! ¡Mira! Es que encima Es muy tarde ya Para que haga un vídeo Y esta noche No sé qué hora es Pero bueno Genial Pensaba que iba a ser excelente Pero eso creo que es cuando está molado Adenéado ¡Bien! Si encima me dan una taca Y así me puedo hacer Como Cuatro en uno Como matar cuatro en uno ¡Dios! ¡Y entonces! ¡¿Todo ciento once?! ¡Que sí, oli! ¡Qué pesado! ¡¿Qué más bueno?! ¡Siaaaaaa你在! ¿Quién!? ¡Anappa! Ten película más chunga ¡Chungla! ¡Cungla! ¡ Bunce, cadá! A ver Llegaré a la bella Aguante de hacer este capítulo Yo no soy tu hermano Oli Ahora soy el rey Oli Voy a poner un boss más serio Como esta Como esa Cuando acase con ellos Todos los toques quedarán más que plebados Y su blandeje Se cuase de Bowser Se doblarán A mis órdenes para servirme Como soldado No sé hablar Se lo lleva A las serpentinas Unas animaciones tan chulísimas Habéis visto como ha girado Ahí como la cámara La cámara como se mueve Dios Acabo de pensar en un Vídeo De 50 minutos Un directo, no, un vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, bubana! ¡Adiós, bubana, castillo de fin! ¡Adiós, bubana, castillo de fin! Y luego, cuando se ha caído. Bueno, cuando se ha puesto, ¡pum! Ahí. Cuando empieza a deber dar todo, ¡por favor! No puedo pasar esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Martillo, martillo, martillo! ¡Falco, falco, falco! ¡Martillo, falco! ¡Pum! ¡Con Fessy! Quiero con Fessy, pero es que todavía no tengo la bolsa. Olivia, estás por aquí. Casi me caigo. Una de cofé y vacío. Siempre hago sabor cuando cojo un trofeo. Una de papel maché. ¡Ah! 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 ¡Un dos, mi! ¡Oh, por fin! ¡Confeti! 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 ¡Más confeti! ¡Más confeti! ¡Más! ¡Más confeti! ¡Viró más confeti! ¡Dame confeti! ¡Dame, dame, dame, dame más! ¡Dame! ¡Dame! ¡inf respir! ¡Tenemos confeti! ¡Más confeti! ¡Amén! ¡Vamos! un poquito de sopa. No sé por qué cuando ya tienes todo el confeti, no sé por qué, también puedes coger más confeti pero no te llena. Lo coges pero no te se llena. Creo que ya tengo máximo. Sí, porque no me sube. Ay, que le había dado al ZR pero no me dejaba. Ah, también puede que suba Mario Maker y no eso no voy a subir. Lo tengo en juego. Pero eso me ha quedado que ya no sé cómo hacerlo. Bueno, sí puede, pero hay una partida nueva. Sí, para que veáis todo. Ay, que quería coger la otra cosa. Déjame. Te cojo de los pies. Bueno, la he cogido por aquí. La acabo de coger por... por el sitio trasero donde haces cojo. La acabo de coger por ese sitio. No sé si la habéis visto, pero bueno. No sé si la habéis visto. Ay, que se me ha movido solo el funcionario. Ay. Olivia, me puedes dejar tranquilo. Muere, muere. Toma. Así lo veis mejor. Oh, por fin un champiñón, un objeto, un álodo. Uy, que se me cae la suite. 11 minutos. 11 minutos. Digo, ¿cómo pasa el tiempo inestimable? Wow. Ahí se ve la parte que ha quedado. Las murallas. Poco más. Ahí que se vea. A ver. Que sí, que sí, que no está. A ver. What? De serpentina amarilla, ¿qué le pasa? What? A ver, en un momento. ¿La verde dónde era. ¿La verde dónde era? Ah, vale. Ya me acuerdo. 12 minutos. Oliva, eres muy pesada. 12 minutos. Oliva, eres muy pesada. Oh, por fin. Por fin voy a acabar ya el vídeo. O 12, 12 minutos. Pero si no hemos hecho nada. Bueno, bueno, bueno. Dale like, suscribiros, compartir, activa la campanita. Todo, todo. Y así habrá más, más, más. Porque en alguna serie podré hacer más capítulos sin hacer falta mucho apoyo. Como eso. Y pues bueno. I think that's it. Adiós.